A tan solo 45 minutos de Barcelona, en el monasterio de San Benet, se han suscitado una serie de fenómenos atemporales. Relojes que se detienen, olores que brotan de la nada, cánticos de monjes, apariciones sin explicación. Sucesos que abren el debate sobre el movimiento a través del tiempo. Coincidencias, eventualidades. Para entender lo que sucede, hemos hecho un experimento. Hemos traído este reloj de arena. En teoría, el paso del tiempo queda reflejado con la gravedad que hace bajar la arena. Pues fijaros muy bien qué sucede cuando intento utilizar un reloj en el monasterio. Un cúmulo de energía. Vam entrar al pati del monestir, vam escoltar unes veus, uns cans gregorians. Ens van dir que els monjos havien marxat d'allà doncs feia cent anys. Estàvem en una excursió, tots dos, jo i un col·lega, ens vam distanciar una mica del grup. I ens vam assentar en unes escales. Fins i tot on tinc el mòbil, mira. I allà a prop van passar dos monjos, però clar, els dos ens van quedar cagats. I allà a prop van passar dos monjos. I allà a prop van passar dos monjos. I ball I igual